Abraham tuvo que verse como pobre, miserable y fugitivo para creerle a Dios Pero él no era nada de eso, su esposa era una princesa Sale como un don nadie, aunque no era un don nadie Cuando Abraham le creyó y obedezó a Dios, él le prometió bendición y recompensa Lo primero que le digo fue de ti haré una gran nación Pero como hacer una gran nación de alguien que es fiera a una sola mujer Y esa mujer es estéril, pero él no miró la esterilidad de Sara Él miró la posibilidad de Dios, Dios le dijo te haré grande Engrandeceré tu nombre y serás bendición, tú serás bendición para los demás Tu presencia, tu presencia Abraham traerá oportunidad a otros ideas Y bendecirá a los demás, alguien tiene, por eso es que Abraham A mi Malé lo quería cerca, toda la gente quería a Abraham cerca Porque donde él llegaba la bendición se liberaba Dios te quiere usar como bendición